En el universo de Warhammer, un primarca es un semidios, el símbolo del máximo esplendor humano y los más fuertes personajes con una plot armor pero bestial, por lo que siempre es muy interesante ver cuando son derrotados por un simple marín espacial. Y eso es exactamente lo que les voy a narrar a continuación directamente del libro Ashes of Prospero de Gavthorpe. Pero antes, muchísimas gracias a la gente que me apoya en Patreon. Y muchísimas gracias a Giovanni Solorio, Cosmoter343 y Alexander Tavares Polanco, los nuevos Patreons de Tierra Marina Espacial. Y en Patreon estamos narrando libros completos de Warhammer. Ya tenemos el primero de la Cruzada Indómitus, el primero del Comisario Kane y la próxima semana terminamos ya con el segundo libro del Comisario Caiaphas Kane. Así que si quieren acceder a toda esta cantidad de contenido, el link a mi Patreon va a estar en la descripción. Y sin mucho más que añadir, comencemos. ¡Muéstrenme al intruso! Las palabras resonaron por el suelo y las extremidades de Lucas, pasando por alto sus oídos. Una furia de estimulantes inundó sus arterias a medida que su sistema límbico modificado y su armadura hicieron todo lo posible por amortiguar la ola de aprehensión que inundó sus entrañas. La mezcla de hormonas y potenciadores artificiales lo mareó un poco, lo que para alguien con sus despreocupados instintos no fue una mejora. Una orden silente del hechicero hizo que los marines rúbricas se apartasen revelando la llegada del cíclope. Magnus el Rojo, una aparición de poder inmortal y hechicería infernal. El hechicero se arrodilló obedeciendo a su señor y al hacerlo apartó su bastón del cuerpo de Lucas. El tramposo se puso de pie, rápido, con la mirada fija en el primarca demonio. Era imposible discernir la majestuosidad y el aura sobrenatural de Magnus, dejando a Lucas con vagas impresiones y cambiantes imágenes residuales. La estupefacción amenazaba con ahogarlo, pero el tramposo no se permitiría acobardarse por el primarca y se las arregló para sonreír débilmente. Lucas miró alrededor, vio que estaba en una especie de ciudadela con un portal a sus espaldas, con pendones en las murallas, lo bastante grandes para alojar hechiceros, marines rúbrica, cultistas, mutantes y un millar más de fuerzas. Y aunque la presencia de Magnus era como un ariete contra su cráneo, la confianza de Lucas no lo abandonó para siempre. El hecho de saber que el cíclope claramente no lo sabía todo disminuía su aura de infalibilidad. Bueno, no suelo hacer las cosas a propósito, explicó Lucas. Soy más del tipo que solamente deja que las cosas pasen y luego improvisa. Stormcaller no te envió? Siento su esencia, estás cerca. El aura del primarca era abrumadora, borrando sus pensamientos y sus sentidos. Lucas hizo uso de toda su fuerza de voluntad para formar una sola frase. Ñal, él no me envió. Quiero decir, yo estaba con él por un tiempo en la nave, pero no lo he visto desde que atarizamos en Tisca. La aparición se solidificó a medida que Magnus se inclinó acercándose, formando un cuerpo de un rojo oscuro vestido en armadura dorada. Una cara amenazante apareció ante Lucas con un solo ojo. La otra cuenca era un remolino sin fondo de oscuridad pura. Incluso así, algo parecía mal con el primarca demonio. Se veía como un proyector desalineado. Partes fragmentadas de Magnus se encajaban y luego se desvanecían, luchando por mantener coherencia. Tú me vas a decir lo que planea Stormcaller. Tú me lo revelarás todo. Pero yo no sé nada, insistió Lucas. Luego se encogió de hombros. Realmente no tengo ni la menor idea de dónde está Stormcaller, ni lo que quiere. No soy el tipo de persona en la que confíe él como para decirle sus sueños. No frustrarás mi ascensión, hijo de Fenris. Alinearé la Omnimatriz y ascenderé completamente a mi lugar como divinidad. Los mundos arderán a mi llegada. Las estrellas llorarán de horror. En contraste a momentos anteriores, Lucas desesperadamente quería permanecer callado. Cada parte racional de su ser le gritaba que no dijera nada, que no se atreviese a provocar la ira de este semidios. Magnus tenía el poder de hacer desaparecer su vida en un instante. Sin embargo, semejante poder debía ser desafiado. Era la misión autoproclamada de Lucas, el frustrar la prepotencia y la tiranía de la autoridad. Nunca pudo mantener la boca cerrada, ni siquiera cuando era lo mejor para él. Una sonrisa pícara se abrió paso por la cara de Lucas. Bueno, todo el mundo debe tener metas y sueños. ¿Acaso te burlas de mí? ¿Me burlo de todos? Puedo eliminarte con un pensamiento, voltear tu cuerpo de adentro hacia afuera, arrancar tu mente de las ataduras de tu cerebro y darlo de alimento a los sabuesos demonios por la eternidad, maldito. No, no puedes, lo interrumpió Lucas. La vaga imagen de Magnus se convirtió en una de ira y el tramposo rápidamente levantó su mano, con una página arrancada de pergamino en su puño. No puedes, si es que quieres esto. Magnus se retorció, mandando a volar a algunos marines rúbrica con su ira. ¿Cómo obtuviste eso? ¡El hechizo de desbloqueo me pertenece! El primarca se recompuso y se alzó nuevamente, con un dedo acorazado apuntando a Lucas. Lo quitaré de tus manos muertas mientras torturo tu alma por este insulto. No, no lo harás, le contestó Lucas. Se dice que tienes una clarividencia más allá de la imaginación. Mira ahora el futuro y ve lo que pasa si lo haces. El único ojo de Magnus se entrecerró, convirtiéndose en un orbe dorado en el cual el cráneo sin carne de Lucas se reflejó. Sintió una conexión, la mente del primarca entrando en la suya propia. Toda su adoctrinación y entrenamiento mental como marín espacial no era más defensa contra el Rey Escarlata que una muralla de papel contra una espada de poder. Un rayo de poder negro salió de la mano estirada de Magnus golpeando a Lucas, despellejando su piel y su músculo en un instante. Su corazón, el único que le quedaba, se detenía incinerado por el golpe. En ese momento, el dispositivo que llevaba en el corazón secundario que había sido robado, se activaba. Una bomba de Stasis explotaba alrededor del cadáver a punto de colapsar del tramposo, dejándolo en un eterno momento de muerte. La célula de energía en el corazón del generador de Stasis duraría al menos mil años. Inexpugnable incluso a la hechicería disforme y las mentes más brillantes del Mechanicus. Y en su puño, la página del pergamino, inaccesible para Magnus por al menos un milenio más. Magnus retrocedió ante la visión, alerta ante lo que pudiera hacer Lucas. Dámela, y haré que tus deseos se hagan realidad. ¿Lo que sea? Todo lo que esté dentro de mis poderes. ¿Y qué es lo que sugieres? El primarca sonrió. La expresión envió un escalofrío de incomodidad por todo el cuerpo de Lucas. El rey carmesí con delicadeza extendió una garra enorme y con su punta negra tocó la placa de Lucas. El corazón del tramposo comenzó a golpear como un tamborilero enloquecido, mientras esperaba que la garra lo apuñalase. En su lugar, golpeó gentilmente la chamuscada ceramita. No soy ajeno al cambio. Veo lo que hay dentro tuyo, lo mismo que se esconde en las almas de todos los hijos de Ross, y conozco el nombre con que lo llaman. Wolfen. Magnus quitó su mano y se cruzó de brazos, con una expresión de misericordia en la cara. Puedo librarte de esa maldición, hacerte libre del destino que te acecha. Tentador, dijo Lucas. Y realmente lo era. Él conocía a la bestia que los echaba, la maldición que no podía engañar ni escapar de ella. Otros pensaban que la bomba de Stasis era solamente un truco, pero era mucho más que eso. Era protección, la última oportunidad de evitar convertirse en lo que él mismo odiaba. Has vencido al cambiaformas ungido de mi señor. Has robado uno de los nueve encantamientos de los escribas azules. Archiveros del que cambia las cosas. Veo tu espíritu, el deseo que te impulsa. Todo es flujo. Tu bomba de Stasis, una última carcajada, es una deliberada ironía. La Stasis es la antítesis de lo que buscas. Veo bien tus pensamientos. Tramposo, te llamas a ti mismo, pero tienes otro nombre, el que otros hablan en tono amargo. El chacal, carroñero de tu honor, una criatura menor. Te desprecian, aunque seas mejor que ellos. Júrame, promete tu alma al arquitecto del destino y conocerás la inmortalidad. Pasarás la eternidad con tus trucos, trayendo a los señores bajos de los mundos. Serás una encarnación de la arrogancia, del orgullo. Mi señor atrae a los que podrían ser poderosos, ignorantes del conocimiento de que toda ambición es insignificante si no hay un legado que dura más allá de la muerte. Pero tú, Lucas, no tienes ninguna ambición más que torcer las ambiciones de otros. Recordarle al universo que nada tiene sentido. Y yo puedo darte eso. ¿Y qué pasará con mis hermanos? ¿Vivirán? Preguntó Lucas. Magnus consideró esto, con su mirada sobrenatural sin apartarse de Lucas. Lo harán, pero mis aliados quieren aplastarlos. Perdónales la vida. Una visión apareció en el aire, mostrándole a Lucas los garras sangrientas en una sala imposible, con el suelo distorsionado debajo de ellos, derribando demonios hacia el abismo, moviendo una piedra que los traía de vuelta ante el portal por el que habían entrado. El brillo del velo en el portal de entrada se aclaró, revelando la cámara vacía dentro del centro de mando. Lucas no podía escuchar nada, pero fue claro que en la escena las garras sangrientas no estaban a salvo. ¡Vuelvan, idiotas! gruñó Lucas. Los demás miraron hacia arriba como si escucharan su voz. ¡Vuelvan! Los sobrevivientes de la manada se devolvieron al portal hacia las ruinas de Disca sin ser atacados. Detrás de ellos, el portal se congeló, volviendo a ser una muralla de mármol negro. ¡Ya son libres! ¿Y si aún digo que no? Lucas sintió un cambio en el Primarca, una mirada de astucia en su rostro. El tramposo levantó su garra de poder en respuesta, apuntando a su propio corazón. Magnus se detuvo. Temiendo que Lucas se matase a sí mismo y activase la bomba de Stasis. ¡Soy inmortal! El tiempo no fluye para mí como fluye para ti. Si así debe ser, esperaré mil años. ¡Detente! Si utilizas alguno de tus poderes, juro por el trono del Padre de Todo que me mataré primero. Lucas habló rápido, pero con seguridad, invocando toda su voluntad para enfrentar la mirada del semidios. Dejó escapar una corta risotada con su aprehensión escapando como desprecio. ¡Ajajaja! Creo que tus alardes son pobres, Magnus. La galaxia está siendo dividida en dos y moviste tu mundo demoníaco al universo material, pero hay algo más que necesitas. El portal del laberinto es parte de él, y este hechizo que tengo es la clave, ¿no? No puedes esperar mil años. Tus otros hermanos caídos habrán conquistado sus dominios mortales, tomados de los restos del imperio, y te quedarás con las sobras. Lucas. ¡Has fracasado, Magnus! ¡No puedes resistirte! Lucas sintió los tentáculos ajenos penetrando en su mente. Intentó clavarse la garra en su pecho, pero su brazo no le respondió. Apretando los dientes, miró mientras el señor de los mil hijos extendía su mano para quitar el pergamino de los dedos inertes de Lucas. El tramposo se rió y lanzó el papel al aire. Toda la concentración de Magnus se centró en el hechizo que deseaba, liberando a Lucas de su encantamiento. El tramposo se lanzó hacia el portal detrás de él, rodó frente a la cortina de poder y miró hacia atrás. El pergamino arrancado flotaba en el aire hacia la mano estirada del cíclope. Aterrizó en su palma, y sus dedos lo agarraron con firmeza. Un ojo escaneó la página en un instante. Su ceja se contorsionó. El único ojo de Magnus se fijó en Lucas, con sus facciones dibujando pura confusión. Este no es el hechizo de desbloqueo. Y nunca dije que lo fuera, rió Lucas. Eso fue lo que tú mismo asumiste. El tramposo saltó. El sonido de hechicería fue ensordecedor cuando la furia de Magnus se desató. Pero el portal ya se había cerrado tras Lucas, el tramposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!